¡Suscríbete al canal! En Maryland, ahí lo pueden ver, tenemos nueve competencias, la pista de arena rápida y no hay grama, hay muchísimos retirados, así que estén pendientes con sus pronósticos. Vamos a ver los tickets, comenzando con el pronóstico del día, ahí tienen el de Pedro Cacela, vamos a ver entonces mi pronóstico del día, ahí pueden verlo, tres picks por carrera en la novena competencia, traté de multiplicar un poquito. Vamos entonces a ver el Early Big Five que empieza en la primera competencia y la primera valida será en la cuarta carrera del día de hoy. En las no válidas tengo en la primera competencia un claiming por $16,000 abierto, acá multipliqué, me gusta el número dos al Bright, del estado de Claude González con la conducción del Jockey Arevalo. Lo voy a acompañar con el número ocho y el nueve, SORB y SENT-P. Vamos entonces con lo que será la segunda competencia, acá corre mi primer vez de la tarde quien defenderá el ticket del Early Big Five. Este es un ejemplar quien viene a ganar un optional claiming, baja sumamente del lote, el planteamiento de carrera le favorece a la perfección, le gusta la distancia, le gusta la pista, es un nieto de Candy Ryan. A mí me parece que esto es lo más fijo de hoy en las no válidas y en la tercera competencia traten de multiplicar una carrera bastante, bastante pareja y esta sería la antesala al Rainbow Six. Va a ser un main por $10,000, es un lote muy flojo, traten de multiplicar, aquí cualquiera puede ganar. Vamos a ver los tickets para el Rainbow Six de hoy, ahí tienen el ticket de Alfredo Alfonso por $64, tiene una línea en la sexta competencia número 3, vamos a ver el ticket de Pedro Cacela, una línea en la octava competencia número 4 y yo tengo dos líneas, en la sexta el 3 y en la octava el 4. En la primera valía multipliqué bastante, es un allowance por $5,000, me gusta el número 3, Titan's Wheel del establo de Siri Garibali con la conducción de Joan Rosado, hay que eliminarle esa última competencia. Vamos a ver qué tal lo hace ahora en esta superficie, tiene una línea de 104, es la velocidad de la prueba y si parte en punto va a estar decidiendo partida con llegada, yo la verdad multipliqué, traté de curarme en salud en esta competencia. En la segunda valía va a ser un main por $46,000, empieza el APIC 5 por $72, una línea en la octava competencia número 4 y acá en 7 furlones, me gusta el número en esta competencia, estamos en la quinta de hoy y en esta competencia voy a abrir con el número 9 que se va a tratar de Heaven's Got Fire del estado de José Rodríguez con la conducción de la yoqueta Carol Cedeño, 115 de early, aquí nadie la va a poder alcanzar, yo creo que si parte bien, si brinca bien y no hay parciales violentos, va a estar uniendo partida con llegada, así vayan y le peleen la punta, es un early muy muy alto para el lote que enfrenta el día de hoy, además es la que tiene más experiencia en la competencia, a mí me parece que tiene todo para llevarse esta prueba, si no gana esta, gana cualquiera, así que traten de multiplicar si no las van a poner en línea. En la sexta de hoy empieza el APIC 4 de la tarde y corre mi primer best bet de la tarde, es esta tarde late breaking news, de restable de Jaime Nesco en la conducción del Jockey Rodríguez, viene de correr aceptablemente bien, llegando segunda en un claiming por 16.000, baja ahora uno de 5.000, tiene 50% de efectividad en la pista de Laurel Park, le fascina correr en esta distancia, es el mejor Bayer de la competencia, a mí me parece que es uno de los ejemplares más fijos de hoy en Laurel Park. En la séptima competencia, main por 40.000 para Yeguas, carrera donde veo que hay que multiplicar perdedores y de baja calidad, me gusta el número 7, es el mejor, pediría la competencia, este es un nieto de Tapit, hay que eliminarle esa prueba, debutó en un manifesto por 75.000 dólares y ahora baja o main por 40.000, si se encuentra medianamente bien, debería estar decidiendo, la compañía con el número 9, God Story y C. Times, el número 11. En la octava competencia, hacer una allowance por 40.000 dólares, acá tengo otro best bet, He's a Shooter del Establo de Claude González con la conducción de Kevin Gómez, lo conoce a la perfección, me gusta mucho cómo corre en la distancia, en la pista, le favorece el planteamiento de la competencia, creo que Suyoki lo conoce bastante bien y trabajó excelente, 5 furlones en un minuto, siendo el mejor trabajo de ese día en la distancia, así que He's a Shooter, defenderá también mi ticket del Rainbow Six y también del Lake Peak Four. Y cerrando la programación, un claiming por 16.000 dólares abierto en distancia de 5 furlones y medio, acá no hay grama y están retirados el 4, 6, 7, 9, 10, 12 y 13, así que yo les recomiendo multiplicar, yo coloqué acá hasta 6 ejemplares, todos los que corren medianamente bien en la arena. Así que amigos, este es por sure el pronóstico para las 9 competencias de hoy en la programación de Laurel Park, vámonos directamente con lo que será la primera competencia de hoy en Laurel Park.